¡Uuuu! ¡Ja, ja, ja! ¡Ua! ¡Uuuu! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Levántate, Patrick! ¿No te golpeaste? ¡No! ¡Pero tengo mucho frío! ¡Detesto la nieve! ¿Por qué, Patrick? ¡Si es muy divertida! ¡Vamos a ser un muñeco de nieve! ¡No quiero hacer un muñeco de nieve! ¡Patrick! ¡No estés triste! ¡Hoy es Navidad! ¡Sí! ¡Mira qué lindo está todo decorado! ¡Guau! ¡No me gusta la Navidad! ¡No hables así! ¡Santa así no te traerá un recorrido! ¡Halu! ¡No existe ningún santa! ¡Nadie lo ha visto nunca en la vida! ¿Y de dónde vienen los regalos entonces? ¡Nos trae santo! ¡Pefiero estar en la playa! ¡Con calor y mar! ¡Eso sería un verdadero regalo! ¡Y Santa Claus no puede hacer eso! ¡Ah! ¡Si eso es lo que Patrick desea, eso es lo que obtendrá! ¡Guau! ¡Oh! ¡Uy! ¿Dónde estoy? ¡Ah! ¡Arena! ¡Oh! ¡Y mar! ¡Oh! ¡Mi deseo se cumplió! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Pero hace mucho calor aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Una bala! ¡Voy a hacer un castillo de arena! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Papá, mira! ¡Es un castillo! ¡De arena! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué lindo! ¡Una piedra! ¡Voy a recoger más! ¡Oh! ¿Una azul? ¡Oh! ¡Una verde! ¡Oh! ¿Una marrón? ¿Una amarilla? ¡Mamá! ¡Mira qué lindas piedras! ¡Interesante! ¿Cómo estarán? ¡Los voy a llamar! ¡Oh! ¡Patrick! ¡Hola! ¡Imagínate que Santa te trajo tu regalo! ¡Oh! ¡Un regalo para mí! ¡Claro que a ti! ¡Qué lástima, Patrick, que no estás aquí con nosotros! ¡Perdóname, Santa, que no creí en ti! ¡Por favor, devuélveme a casa! ¡Oh! ¡No necesitas disculparte, Patrick! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Los extrañé tanto! ¡Nosotros también te extrañamos! ¡Oh! ¿Y dónde está Santa? ¿Ustedes me lo van a presentar? ¡Él ya se fue a dejar regalos a los demás niños! ¡Y este lo dejó para ti! ¡Oh! ¡Qué gran caja! ¡Santa prometió venir a verte en la próxima Navidad! ¡Hurra! ¡Voy a conocer a Santa Claus! ¡Me encanta la Navidad! ¡Hurra! ¡Bueno! ¡Senas vos otras sarà! ¡Hurra! ¡Nice! ¡Bienvenido a la Navidad! ¡Hurra! Salvajajaja!!! ¡